Hoy aquí otro video de un juego, ese no es un juego muy de alto, se puede decir que muy alto gráficos, no es tanta la cosa, pero es un juego tal vez quizá un poco ochentero o noventero, quizá algunos ya de los 2000, era más o menos uno de los favoritos, era uno de los favoritos, por la agilidad visual, la agilidad en esos tiempos era con la palanquita, y bueno, esta vez es un juego de aviones, ir esquivando los ataques, derribar los aviones enemigos, y bueno, el juego como verán está en, aquí este está en chino, creo que si es chino, y bueno, es totalmente gratuito, todo lo que pongo aquí son gratuitos, pero ellos ganan a través de compras dentro del juego. Ok, aquí para empezar vamos a ir a oprimir el botón amarillo que nos indica, les digo, es bastante fácil, aquí ya vamos a oprimir el botón amarillo, el de acá, que es el de jugar. Voy a seleccionar, ahorita estoy en el nivel 6 del mundo 1, ese es mundo 1, 2, 3, 4, 5 y ya. Los gráficos no son la gran cosa, pero tiene una buena jugabilidad, bastante entretenido, y bueno, va a quedar como es, voy a seleccionar aquí, es el nivel 6 del mundo 1, me va a consumir 8, 8 energías, yo tengo 50, pues vamos, aquí me dice que si quiero mejorar la nave necesito pagar, el de derecho es pagar, el de la izquierda es no, continuar, ¿por qué? porque nos pide este, tarjeta de crédito y pagar. Ahora es, eso lo cerramos. Como les dije, es un juego de habilidad. Ok, aquí viene, ya lo agarré. Ok, las moneditas nos van a salir en un futuro para poder, este, comprar algunas mejoras. Y las, las que tienen, este, unas flechitas hacia arriba son para subir el rango y mejorar, ahí están los de allá, son para subir de rango y mejorar nuestra arma que tenemos, es una mejora temporal. Ok, ya. Aquí es el más, más, este, más ataque, más continuo y más poderoso. Ok, ya, ya me puse en la modalidad más potente. También tenemos algunos, este, algunos poderes que encontramos que suelta unos tipos de ayudantes y nos ayudan a destrozar todos. Como les dije, el juego no, no, es más como un juego ochentero porque, o noventero, porque como por esas fechas, o por esas, por esas temporadas se, se... Este, se era muy, se era muy, muy común, este, jugar estos tipos de juegos. Oh, perdí. Ok, aquí una vez tenemos una vida, eh, es bastante, tiene que estar tanto atacando como, como esquivando. Y le digo, es un juego que ahora no, no es tan común, pero en aquellos tiempos, sí, es entretenido. Cuando ya te metes, ya, es, estar esquivando, estar ahí, y subiendo de nivel. Bueno, vamos de nuevo. Lo peor es que aquí, que si te matan, tienes que volver a empezar desde cero. No te dan como revivir en, en la parte donde te quedaste. Oh. Ah, esto qué. Aquí no bajé a tiempo. Ok, vamos a tratar de cambiar de nave, a ver si ya tengo dinero para comprar una nave. Aquí le damos a la derecha, voy a meterme. Estas son 48 mil monedas, no, no tengo. 218 diamantes, no, tengo nada más 133. 29 yuanes, no. No, 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 no perfecto nuestra nave ya la mejoramos y bueno vamos a ir a atacar nuevamente botón amarillito o dorado escoger nivel y son los que podemos ganar ahora si vamos a jugar ahora como verán el daño lo hago más grande mueren un poco más rápido uff 6 Ok, aquí la vida del enemigo Lo tenemos en la parte de arriba Aquí damos solamente un determinado tiempo Para poder aniquilarlo Si no lo aniquilamos en ese tiempo Pues perdemos Listo ya Ok, vamos aquí al siguiente nivel Como les dije, es un juego bastante sencillito Pero muy entretenido Aquí cada vez que terminamos un nivel Nos dan la opción de escoger Si le damos en el que dice VIP Tenemos que pagar Son creo que 6 yuanes Este, aquí podemos escoger Bien, ganan 510 monedas Ok, botón amarillito Nos indica que siguiente nivel Ah no, perdón Ok, aquí nos faltan 2 En el nivel 7, el 8 Y el nivel 9 es el El más difícil Quizá a muchos no les guste este tipo de juegos Pero Está chido Ya, si me bajo mucho la vida Ok, ya Mejore Ya vale Ese es en si El juego Esa vez hice Un chiquito Video ¿Por qué? Pues porque el juego No es la gran cosa No es de ir explicando Que Que botón hace que Si no es un Les quería presentar este juego Porque Eh Es bastante ligero Hablamos que pesan muy pocos megas No requiere internet Ahorita lo tengo sin internet Eh Que más Bien Aquí nosotros podemos cambiar De algún momento Y ir modificando nuestras Nuestros gustos Personalizando Mejor dicho Bien Aquí ya lo compré Estoy seguro Si Ah no, mentira Así ya como va Podemos cambiarle este El tipo de 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 armamento No, de defensa 8800 Ya lo tengo Como les dije Este va a ser Un video muy pequeño Cortito Sencillito Porque El juego Así lo Lo hacen No es gran cosa Simplemente es para que Lo conocieran Ya con uno Ya vale Ya vale Ok El juego Es muy ligero Es muy intuitivo Simplemente Con el dedo Y ir Por donde Este Esquiva el armamento Donde ir Eh Atacando Y claro No morir Normalmente Les sale Muchisimos De estos Popup Este Simplemente Cerrar No No queremos Gran cosa Y Como dije El video Lo hago muy chiquito Hasta aquí Se los dejo Porque Como dije El juego No requiere Gran cosa Debajo del video Voy a dejar Un El link De De descarga Y aparte Voy a subir Tres videos Bueno Tres juegos Seguidos De este mismo Esa misma Plataforma No plataforma Sino Esa misma Modalidad De aviones Atacar Esquivar Para que tengan Escojan Cual les gusta Más Este es No necesita Internet Es muy ligero Pesa unos Treinta megas Creo O sea No me acuerdo Es bastante ligero No requiere Internet Que es una gran Ventaja Porque en aquellas De que se nos acaba El internet O O queremos Pistarle el teléfono Un plenito Mientras vamos De viaje A un hermano Pues se vaya jugando Sin que se gaste Nuestro crédito Que se meta A YouTube Y ya Cuando aquí gastes Ya no tienes Internet Es un juego Digo Sin internet La batería Consume muy poco Porque no es de Gran Grandes recursos Y bueno Abajo Les dejo El link De descargar Tanto De la página Directa Y como De Mega Y bueno Ahora si Gracias por ver Y hasta luego De la página Que es De la página